Por eso sí, camarada, por eso sí, sí, por eso sí. Va, miren, espera, lo iba a criticar, pero ya vi y sí, sí, definitivamente le voy, ok. Voy a decir algo, a mí me viste mi esposa, ok. ¡Vaya! ¡Odio! Miren, ¿saben por qué? Y le doy la razón, porque es lo que saben, que usted mismo no sabe vestirse. ¡Ay, niña me viste mejor que abonita! No, no sabe vestirse. ¿Y qué chama es de los que más critica y eso y lo otro, va? Y son de los peorcitos que visten, va. Allá en Cancún se la comió, ¿saben por qué? Porque allá lo ahuevaron que ni siquiera se les había combinado. ¡Ah, cierto! Estaba en un rap, se lo cantaron. A un rapero, ¿por qué tiene que hacer cualquier cosa? ¡No, pero de todos, me he hecho mal! Pero es que sí. ¿Andaba combinado? ¡No! No, nosotros le dijimos que no, porque él, vaya, era un rap, entonces él estaba lagando El Salvador y de último iba a decir de qué nos podía vestirse. Patos, ocre, camisa ocre y chorkes. No, era ocre. No, era así, era así, pero el color del chork que andaba era como un rosado, payuno, así. Era, no, pero no andaba combinado, camisa. Era el chork que andaba ahorita. ¿Qué es lo que se siente que la mujer lo viste a usted? ¡Bien! Me siento orgullosa. Pero es que yo le digo las veces que las mujeres también le dan un toque a uno, bien fenomenal. Es que mira, es que eso es lo peor, de que los hombres nos critican a las mujeres que no sabemos vestirnos y las mujeres son las que vestimos a los hombres. No, no, es que es cierto. Hay unas mujeres que no las visten bien. No, todas las mujeres. Hay hombres que lo visten a uno también. Bueno, eso sí le doy la razón, va. Eso sí le doy la razón. Bueno, eso sí le doy la razón. Yo sí me sé vestir, ¿qué ropa que no tengo? Esa es otra, esa es otra, porque miren, imaginen que nosotros no tenemos este para, a veces como para combinar una camisa con la otra camisa, pero usted, camarada. A ver, aquí solo por hacer un video en TikTok le pagan 50 dólares. Miren, le vamos a enseñar este ropero de camarón. Miren, camarada, este ropero, aquí hay ropa, 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 ropa. Voy a cerrar porque, pues, sí, vamos. Miren, ropa, 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 hay más ropa, uy, boxers, ropa, miren, es a cochinero, ropa, ropa, y ropa por todos lados. Wow, terminaste. No, estamos diciendo que a cochinero, mira, no, cochinero, guau, 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 guau. No, guau, 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 yo porque la vez y a eso y mañana te voy a poner nada que ver todavía hay que cambiar a colán y tal vez blanca pero aquí está la vez y es que la cola no van con el vamos a ir para allá ahora sí mira ahora sí ve a ver si me critican a mí si vos vas así yo también puedo ver así espérame si quiere que vaya como chapulín colada también tengo para y pues combinado es que voy rojos todos y voy a aparecer como que como que soy bombero como si es coloradilla también andrés andrés cierto es cierto necesitamos entonces que nos dijeron que van por primera vez a dicameron que espera ver usted de cameron aparte de mujeres en bikini la playa ok pero son playas de el salvador aparte a eso usted alguna vez quiso iría de cameron trabajo ahí cuando abrieron cuando estaban iban a abrir y que fije que allí allí es que yo yo me acuerdo que yo me acuerdo que fui ahí cuando se llamaba club salinitas antes había había un club que llamaba club salinitas no era de cámaron sólo estaba la piscina me acuerdo yo y uno difícil por ahí no es que ya existía en la piscina principal ya estaba cuando yo estaba en octavo sexto hicieron una discusión yo creo que cuando estaba en nuestra capacitación ahí pero no íbamos a disfrutar yo me pregunto viejo cuántos años tiene de cámaron pues de que de cuando iba estaba club salinitas pero de cámaron como de cámaron así como la cadena colombiana lo abrieron si no me equivoco yo hace unos 20 años 20 años cuánto 20 años papá estamos el 2025 casi no 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 como no 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 ni había sido también lo del universo creo que en mi universo mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija yo yo en realidad tengo quizás como uno desde que está el canal quizás no ha ido otra vez como siete años creo más o menos antes íbamos cada vez que venía Emily y Gustavito de Estados Unidos íbamos a Decámero la mayoría de personas no es lo mismo la mayoría de personas que vienen van para ir ahí pero en realidad ya después me fui aburriendo porque lo mismo y algo que a mí nunca me gustó allí fue la comida porque no es que son siento yo que son muy sencilla muy mal hecha no me acuerdo hay uno snacks no no tiendas sino que hay como como una kioskito de snacks creo que ahí hay cositas así como para andar botaneando como dice ah que si dejan entrar no sé tal vez para tener en la habitación me imagino que sí pero para qué vas a querer llevar chips o algo Nacho y incluye la comida y vas a dejar de comerlo ya por comer lo que vas a gastar no tiene sentido no tiene sentido vamos a comer vamos a comer hay que aprovechar en la mañanita a comer fruta ceviche un kilo de fruta me voy a comer una de cada viña comiencita para la dieta mañana hay que aprovechar a comer los ceviches porque esos se van así es como una hora y media creo que es de la mañana es de la mañana es de la mañana que hora es no es de la mañana van a cerrar la ciencia es que van a cerrar la piscina es que estamos esperando a Jansi hija entonces ya está lista ya está lista vamos a ver la de Luffy aquí viene Jansi venga Jansi ya está lista Jansi ya está lista a usted no a usted para que vean como son a ella le van a decir que va bien que no se que y a mi salvavidas mentira ya me dijeron salvavidas a mi vaya vaya mire el mismo traje y a ella no le dicen salvavidas y yo también y no este desgraciado me los ha quitado pues ya me dijeron salvavidas a mi con gente mabe me voy a quiera ver viejo me voy a poner igual que ella también Jansi ya un sombrero blanco porque es un sombrero viejo quiera ver esto lo tengo de vaquero este cabalito este viejo este no es que tiene que ser más blanco este este está bueno este es de rancho este es de rancho este es el último el que anda el diablo no hombre este no si con ese quiero dele quiero ver es que todos los bonitos viejo porque se lo quitan pues yo se lo vine a quitar primero ya me lo va a dar me ahogo me ahogo mire julio el motorista de la excursión es el que la lleva ah no si no iba a haber esto no rojo 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 no blanca 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 con negras esa no te vas a enojar igual que las veces yo quiero ser tu amigo porque yo soy pobre también es el adiós viejo cuánto cuesta si está la dior la boca no yo yo no hombre estoy así estaba por aquí la del mago a mi me voy a salvar la vida y a ella como la van a hacer no, a ella no, a ella le viene bien a usted le luce a Jansi a ella le luce no, no, no a ella le queda mejor a Jansi